El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Claro que seguimos con muy buena información para usted que amablemente nos acompaña el día de hoy. Muy, muy buena tarde aquí en El Punto Crítico. El teléfono en cabina 55111560. Y bueno, pues recuerde que todos los días de lunes a viernes tenemos para usted muy buena programación aquí en El Punto Crítico. En punto de las 5 de la tarde tenemos el programa. Y también tenemos por allá muy, muy buena programación también musical. Así es que acompáñenos, quédese con nosotros. Y bien, pues lo prometido es de UDA. Nos acompaña en este momento aquí en persona en el estudio con su sección de cada semana. Marcelo Fabián Monge, es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Y bueno, pues rápidamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Rubén. Muchísimas gracias. Como siempre, por estar en el programa. Oye, y pues lo primero que nos iba a comentar, Marcelo, es acerca de esta encuesta que llevaron a cabo en Conciencia y Dignidad aproximadamente de 500 personas. Sí, hicimos una encuesta por Twitter con esta facilidad que ahora otorga Twitter para poder hacer encuestas. Una encuesta que dice, para usted, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un plan por si gana Donald Trump previendo las consecuencias para México. Y las opciones son, sí tiene un plan que tuvo un 6% de votos. No que va a tener un plan que tuvo un 22% de votos. No tiene nunca un plan B, tuvo un 7% de votos. Y no tiene visión para eso, que tuvo un 65% de votos, con un total de 522 votos. A nosotros esto nos resulta importante porque si ganara Donald Trump, cosa que, bueno, hasta Obama ha dicho que puede ser posible, y que esperemos que no, pero es una de las posibilidades, para México tendría consecuencias enormes. O sea, Trump es un tipo que piensa deportar a 11 millones de personas, que piensa o que plantea que no puedan mandar más remesas a México, no solamente el tema del muro, y tendría consecuencias en muchos aspectos, inclusive quiere grabar todos los impuestos que entran a Estados Unidos, dependiendo de las empresas, ha dicho él, con un 15, un 20, un 25% más de impuestos. Y todo eso tendría repercusiones muy fuertes en México. Y nosotros, desde Conciencia e Ingliedad, planteamos que sí habría que tener una visión de Estado que sea capaz de prever las consecuencias del gobierno de este hombre para México y tener previsto respuestas y paliativos. Sin embargo, el gobierno de Enrique Pineda Nieto no ha acostumbrado a tener un plan B, por ejemplo, tuvo los planes que conocemos en cuanto a la reforma energética, cayeron los precios del petróleo, y nunca tuvo un plan B como alternativa al petróleo para la economía. Hay una columna de Enrique Krauss, que creo que salió en Reforma ayer, que habla sobre las consecuencias para México de un gobierno de los republicanos contra un como candidato, y dice claramente que algo que nosotros también hemos estado insistiendo en Twitter, que no es solamente el gobierno que no tiene una visión ni tiene propuestas, sino que es toda la clase política. También es la izquierda, también es López Obrador, que, bueno, como lo conocemos a López Obrador, no tiene mayor visión en el plano internacional, ni ha tenido propuestas para ese aspecto. Creo que tiene una visión más localista, más de aldea. Y también se pregunta, Krauss, dónde está la sociedad civil para generar antídotos, respuestas, y para tratar de ser solidario con los mexicanos que están allá y que no gane trun las elecciones. Correcto. Oye, pues, muy interesante la encuesta que llevaron a cabo y tu punto de vista. Otra de las cosas que vienes a comentarnos el día de hoy, Marcelo Fabián Monjes, es acerca de… tú llevaste o presentaron como conciencia y dignidad un escrito en la Comisión de Derechos Humanos. Parece que ya te dieron respuesta. Tenemos aquí un documento. Sí, presentamos 19 quejas por el tema de la crisis ambiental. Ajá, correcto. Y, bueno, pues, la persona que te responde, por lo que estamos viendo, es el doctor Rodolfo Godínez Rosales, director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si me permites leer un poco. Sí, es el director general de la sexta visiteaduría, que es la que se encarga del tema ambiental. Correcto. Y, bueno, pues, en este escrito, donde refieren la inconformidad de lo que considera una deficiencia política ambiental en materia de calidad del aire, particularmente la posible afectación ante la implementación del recurso esquema de verificación vehicular a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la norma oficial de emergencia de verificación vehicular, la cual se aplicará de forma gradual en los seis estados que integran la megalópolis. Bueno, esta es como la inconformidad, ¿no? Esta es la conformidad que ustedes habían presentado. Sí, es como la referencia al tema, la respuesta de ellos. Y realmente la respuesta a lo que estoy viendo, al final, que te ponen finalmente con fundamento en los artículos sexto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sexto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como nueve y diez del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión de los Derechos Humanos, la información en posición de este organismo nacional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Bueno, pero lo importante en esto es que en estos párrafos nos sugieren abrir un juicio de amparo. Y digamos, el problema acá es muy serio porque ellos no están para eso. Digamos, lo que están haciendo es una forma de patear al que llega a buscar la asistencia. Que debe haber sido lo correcto. Lo correcto es que ellos intervengan y hagan una recomendación, para lo cual parece que son absolutamente incapaces. Ellos contestaron como con 30 cartas diciendo que eran no competentes para la mayoría de las quejas. Aceptaron únicamente una que era la referente a la norma 044 que tiene que ver con la norma 044 de la Semarnat, que se refiere a la verificación de los camiones de carga. Y ahí dice que la van a empezar a aplicar gradualmente y que si queremos presentemos un amparo. Pero... Sí, sí, sí. Hay este párrafo que dices es... En ese sentido, con fundamento de lo dispuesto del artículo 33 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es procedente brindarle orientación para que acuda al Instituto Federal de Defensoría Pública a fin de que se le brinde la asesoría jurídica pertinente. Lo que estás diciendo, ¿no? Digamos, ellos no son una oficina de informes, no son un módulo de informes de turismo, de la Secretaría de Turismo. Son algo mucho más serio o mucho más grande o su labor debería ser algo mucho más importante. Ellos deberían ser capaces de ejercer una función propia sobre un tema que ellos reconocen que la contaminación viola derechos humanos. Entonces, antes de que nos llegara esta respuesta, tuvimos una reunión con el señor... con el doctor Rodolfo Godínez, donde también estuvo el licenciado Jorge Ulises Carmona Tinoco, es el sexto visitador que en ese momento no estuvo, pero es quien es responsable de esa visitaduría. Estuvo también el licenciado César Hernández Banegas y el maestro Jorge Manuel Ori Fojaco. Todos ellos son de la comisión. Sí, todos ellos pertenecen a la sexta visitaduría, me atendieron muy cordialmente, pero ahí sucedieron cosas que, si bien me atendieron muy bien en cuanto a los modos, ahí sucedieron cosas que, vista objetivamente, son muy lamentables. Por ejemplo, ahí me doy cuenta de que ellos no conocían el total de las quejas que nosotros presentamos. Entonces, tres meses después de que presentamos las quejas, me atiende un grupo de abogados, los tres son abogados, y no están enterados de las 19 quejas que presentamos. ¿Cómo lo ves? No, pues, obviamente, ¿cómo te van a dar solución si ni siquiera están enterados, no? Bueno, entonces, nosotros le estamos respondiendo con esta carta que ya la enviamos por correo, incluido al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también al sexto visitador, que es el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, y, por supuesto, a las tres personas que me atendieron. Y si me permitís, la leería, por lo menos en parte, para dejar claro qué encontramos. Dice, el respetable doctor Rodolfo Godínez, la presente tiene como objeto acercarle algunos comentarios sobre la reunión que cordialmente sostuvimos el viernes 15 de julio de 2016 en su oficina de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y para hacerles saber algunas conclusiones sobre la misma. En primer lugar, le debo decir que concurría la reunión con la expectativa y la esperanza de encontrar soluciones, de escuchar la implementación de medidas, de tener conocimiento de las recomendaciones que emitirían por el tema de la crisis ambiental, de saber de la apertura de investigaciones, de poder ver en marcha la utilización de los atributos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplicado a la crisis ambiental, y por lo tanto, a la búsqueda de respuestas en las instituciones, a través de ustedes y con ello de soluciones para millones de mexicanos. De más, debo decirle que esto no sucedió. Si bien la reunión fue amable y cordial de parte de todos los que estuvimos presentes, con lo que me encontré fue con lo siguiente. Para mi total azoro y para mi completo desconcierto, me encontré con que la gente a su cargo, su equipo y la gente de su área, no había leído en totalidad las 19 quejas que nosotros presentamos como fundación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a los múltiples aspectos de la grave crisis ambiental. Frente a esta muy lamentable situación, que no puede ser leída de otra forma que como la decide de determinados funcionarios públicos, tuve que comentarles personalmente que trataban muchas de las quejas, puesto que era evidente que no las conocían. Esto sin tener tiempo para explicársela a todas, pese a que la reunión tuvo una duración de dos horas. Por otro lado, debo recabar en el hecho de que me recibió usted con un discurso de más de 20 minutos, que se puede sintetizar en el hecho de que usted tenía la obligación de responder dichas quejas y atenderlas. Y en efecto, respondieron con una look de carta en donde se declaran no competentes para la mayoría de las quejas, sin haberlas leído y mucho menos analizado, menos una sola que admitieron. Tener la obligación de atenderlas es una actitud que nada tiene que ver con la búsqueda de implementación de soluciones con el tema, como se puede ver en los hechos. Hasta ahora no hay ninguna solución de parte de ustedes. En la respuesta escrita no se especifica cuál queja admitieron. Hasta esta última respuesta escrita recién especifican a qué queja se referían. Me enteré de cuál era recién al llegar a la reunión con ustedes. La queja admitida es la que hace alusión a la norma 044 de la Semarnat, que es la que se refiere a la verificación de los camiones de carga. Sobre esta queja, pese al tiempo transcurrido y a los daños a la salud de la población, ustedes recién están en la etapa de solicitar la información a la Semarnat, y la Semarnat por responderles. Según me dicen con volúmenes de información. Debo decirles al respecto que mientras los camiones sigan en la calle contaminando impunemente como lo hacen, y sigan echando humo de una manera escandalosa, no hay en la práctica solución ni resultados. A esto hay que sumarle que en los hechos, dicha queja fue presentada el día 12 de abril del 2016, y que al día de la reunión 15 de julio del 2016, han transcurrido tres meses. Tres meses en los que ustedes no han encontrado ni implementado medidas ni solución alguna sobre el tema. La pregunta es esta. ¿Cuánto tiempo requiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una recomendación, para tratar de sumar soluciones efectivas, o para ejercer su rol frente a un problema de violación de derechos humanos en esta sociedad? Si el tiempo requerido para tal fin es de un año, por cada recomendación es muy probable que los problemas de los que trata, o de lo que trate una queja, ya se hayan multiplicado y tengan mayor profundidad de que antes de que fuera presentada. Con estos tiempos para resolver una queja, probablemente lo que debiéramos hacer es generar un debate, importante y solicitarle tanto a senadores como a diputados replantearse el hecho de la razón de ser de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, debo decirle que me encontré con alguien, un funcionario de un nivel importante en esa institución, que es usted, que insistentemente puso el énfasis en si yo había ido a hablar a otras instituciones vinculadas al tema ambiental. Lo cual lo tomo como es, una forma de tratar de desligar la responsabilidad y el trabajo que a ustedes les compete como institución y pretenden que otros hagan. En la práctica, claro está que los esbozos de esfuerzo que han realizado hasta ahora son por demás insuficientes y no han contribuido en nada a la búsqueda de soluciones concretas frente a la crisis ambiental y están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. Por todo esto, quiero invitarle a usted, a su equipo de trabajo y al señor visitador Jorge Ulises Carmona Tinoco a leer el total de las quejas que presentamos, que son 19, analizarlas, admitir las que les corresponden al orden federal, puesto que las que corresponden al orden local están bien derivadas en la Comisión de Derecho Humano del DF y a trabajar de forma expedita para sacar la recomendación a que el tema, el país y si millones de mexicanos necesitan si la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide cumplir con las funciones que le han dado razón de ser. El miedo, la mezquindad que muestran para emitir recomendaciones sobre otras instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones y que están violando derechos humanos, los deja al margen de cualquier consideración de organismo autónomo e independiente. Quiero destacar que esperamos que la reunión que acordamos tener en el mes de agosto nos podamos enterar de avances concretos de cuáles son las recomendaciones y acciones que tomarán sobre el caso, todo esto en función de que hayan leído y valorado el total de las 19 quejas que presentamos. Sin más, los saludo cordialmente. Bueno, pues estaremos al pendiente, le daremos continuidad a toda esta situación y bueno, pues ahí estuvo toda la carta que usted dirigió como Conciencia y Dignidad, como presidente del movimiento de la Fundación Conciencia y Dignidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Rubén. Por último, nada más para decirte que antes de esa reunión estábamos por ir a la PGR para denunciarlo por falta de cumplimiento de la responsabilidad del funcionario público. Después de esta reunión estamos más cerca de la PGR que de ellos. Cuando hablé con el doctor Rodolfo Godínez me dijo, tiene todo el derecho a ir a la PGR, tiene derecho a ir a los medios, lo invito a ir a los medios. Le dije, pues yo conozco mis derechos y no vinimos a pedirle permiso para ir a la PGR, pero esperaríamos que ellos cumplieran con su misión. Nos sería más útil que pudiéramos trabajar como sociedad en conjunto y que ellos como institución cumplieran su papel, que tratar de ver cómo por medio de la coacción y el derecho se los obliga a ser sancionados por no hacerlo. Correcto. Bueno, pues ha sido Marcelo Fabián Monge, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Encuesta, por supuesto, o mejor dicho, lo que hoy no estuvo platicando aparte de la encuesta de Donald Trump. Vamos a una pausa y regresamos aquí al punto crítico. Por supuesto, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano...